ese mensaje el tema de hoy va a ser agregando personalidad a las diapositivas como ustedes recordarán el presentador de diapositivas que vamos a trabajar o creador de diapositivas que es presentaciones de Google tiene algunas opciones algunas herramientas más recortadas en versión de celular que en versión de de navegador pero no obstante existen otras opciones también otras herramientas que son de fácil acceso dependiendo si estoy en mi computadora o estoy desde mi dispositivo móvil así que viendo la opción que tenga vamos a poder ir también ahí incorporando otras herramientas extra a nuestro trabajo transiciones full full presentación personalidad aquí vamos a irme un poco a la diversa todos somos diferentes chiquillos todos somos diversos como también son las presentaciones y también son los oradores alguien se expone hay algunos que son más formales otros que son más informales sin embargo algunas personas hacen un mejor trabajo al hacer que sus presentaciones sean únicas muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso puede estar en la personalidad de tu trabajo quizás porque genera un puede generar un impacto visual puede generar un impacto en la persona que te está escuchando que inclusive puede hacer que lo recuerde de mejor manera probablemente más de alguno de ustedes en algún momento de su formación les ha pasado que se acuerdan de algo lo tienen grabado en la mente quizás por el cómo se presentó por qué fue lo que se vio por si te acompañó una imagen si fue quizás una película un video no lo sé pero siempre hay algo que se te quiera ¿ya? y eso muchas veces tiene que ver con el sello que se le da al trabajo con la personalidad que este tiene ¿ya? y eso inclusive puede marcar hasta la diferencia entre aprobar y reprobar ¿ya? por lo tanto podemos hacer que nuestras presentaciones sean únicas chicos nosotros ya hablamos un poquito en la clase anterior de las planillas prediseñadas que existen los temas por defecto que te traen en este caso presentaciones de Google que hay muchos que son muy diversos que también le dan un sello pero también podemos darle un sello más personal aún podemos personalizarlo más profundo este tipo de trabajo ¿ya? y aquí en el fondo entramos a la individualidad ¿ya? en el fondo que sea única e irrepetible cada profe por ejemplo tiene su sello en las presentaciones ¿ya? ya sea ocupa un determinado tipo de letra ocupa determinado tipo de apoyo expone presenta el contenido de una forma de un orden diferente esa chiquilla es la individualidad es el sello único que le da que se le puede dar a tu trabajo ¿ya? y en el fondo la idea es con lo que ustedes saben que a base de colocarle su propio sello a estos trabajos ¿ya? ser genuino chiquillos ¿ya? ser genuino en el fondo es ser mostrarse como uno es ¿ya? ser lo más transparente y algo que en el fondo te diga ya este trabajo es de esta persona porque tiene un elemento que lo caracteriza por ejemplo las presentaciones que yo hago para mis clases Victoria en la otra asignatura que yo hago tienen un sello característico esas son las presentaciones del SEO que son los organizadores gráficos de colores por ejemplo y por ejemplo otros profesores te pueden decir ah mira por ejemplo tiene algo escrito a mano probablemente es un profe que se maneja con las tabletas digitalizadoras y le dio un efecto característico como es descrito a mano personalidad genuino originalidad ¿ya? en el fondo la idea chiquillos en esta clase es invitarlos chiquillos que cuando ustedes hagan un trabajo si bien tienen que seguir ciertos criterios de formalidad de orden quizá con algunos elementos que se te van a exigir pero también puedes jugar con darle tu sello en el fondo y que diga ah este trabajo lo hizo tal persona por lo cual tiene un valor extra ¿ya? no hay necesidad chiquillos de cambiar tu originalidad no hay necesidad de cambiar en el fondo tu sello personal y lo que tú intentes clamar en tu trabajo ¿ya? así que la idea es que te sientas cómodo con lo que estás presentando sepas manejarte con naturalidad con lo que tú estás exponiendo ¿ya? y también lo que tú expones sea acorde a aquello que se ve en la imagen ¿no? la creatividad del orador chiquillos es lo que más impresiona a la audiencia y una forma sencilla de mejorar esto es contarle historias de su propia experiencia ¿ya? y hacerlo más auténtico más persuasivo ¿ya? el recuerdo chiquillos es que aquí nos referimos con orador a la persona que está presentando exponiendo algo ¿ya? y por lo general ustedes se dan cuenta cuando una persona se siente cómoda con lo que está hablando ¿ya? o se siente a gusto con la presentación que está mostrando ¿ya? y una de las estrategias que por lo general tiende a ocupar un buen orador un buen una persona que sabe presentar los contratos en el tema inclusivo un buen profesor es ser capaz de aterrizar los contenidos por ejemplo aterrizarlo a una escala cotidiana darte ejemplos de la cotidianidad de la vida diaria en la medida de lo posible ¿ya? por ejemplo si estamos hablando de física cuántica por ejemplo es difícil que se haga asociarlo a una escala cotidiana me lo imagino pero si por ejemplo te vas a dar cuenta cuando una persona se maneja con lo que está presentando con lo que está exponiendo cuando es capaz de acercarlo a la vida diaria de cada uno de ustedes o una experiencia que sea comprensible para ustedes ¿ya? y ahí cada profesor tendrá su estrategia sus historias predefinidas probablemente que van contando cada vez que explican un fenómeno u otro ¿ya? y de hecho eso también hace que el receptor el oyente en este caso enganche porque si yo te hablo de algo no sé no se me ocurren ejemplos de historias chiquillas porque es lo lo que yo me formé así que supongamos si estamos hablando de del mundo romano por ejemplo de la magistratura romana que yo te hable no sé del cónsul del pretor del cuestor en una presentación es como ya ok tomo nota pero si yo te hago el ejercicio de asociártelo quizá a gente que tú ubicas sería más sencillo por ejemplo Edile sinónimo de alcalde y te pongo la foto de Luis Meya para ir a Paraman hablamos de un de un cónsul y te pongo la figura del presidente Piñera te hago al tiro el signo el senado te pongo el ejemplo del senado actual y haciendo esas similitudes en el fondo acercándolo haciéndolo más acercándolo a tu experiencia de vida a lo que tú conoces se te va a ser más sencillo entender qué función cumple y eso se aplica para todas las asignaturas chiquillos en algunas es más fácil que otras pero esa es la idea en el fondo de contar tus propias historias cuando te recurrir a lo que tú ya conoces a lo que ya sabes y a lo que también ustedes probablemente ya conocen ahora bien ¿cómo puedo personalizar las diapositivas chiquillos? existen una infinidad de herramientas que yo puedo recurrir para personalizar mi presentación mis diapositivas chiquillos por ejemplo aquí lo que está representado en la animación que está al costado es una aplicación que existe que se utiliza bastante que se llama Mentimeter que en el fondo se envió un link y de hecho quizá en algún momento si es que puedo acceder a una cuenta gratuita podemos hacer el ejercicio y ustedes van a ver cómo sus conceptos se ven reflejados en vivo y esta presentación en Mentimeter o esa pregunta en Mentimeter yo la puedo enlazar con una presentación y en el fondo la presentación me redirige automáticamente a esta aplicación ¿ya? y eso me en el fondo pero eso hay que descargarlo ¿no? sí, de hecho es una aplicación creo que no la puede descargar yo te voy a decir sobre esto yo las veces que he ocupado Mentimeter lo he ocupado a través de un link a través del navegador sea en el teléfono o sea en el o sea en el computador del celular de hecho si queremos salir de la Dueltiro déjame buscarlo ya, es que resulta que yo uso por ejemplo el computador del que le dio que le dieron a mi hija por el gobierno ya entonces hay cierta que es como una cantidad de de apps que no se pueden descargar claro es que en el caso claro es que en el caso del computador por ejemplo tú a este en el caso supongamos que nosotros dijeran vamos a hacer un trabajo con Mentimeter y le mandamos el link ahí tú ingresarías directamente desde tu navegador cuando tú te lo colocas en Google Chrome o en el navegador que utilices coloca el link y te abriría la ventana ya en el caso del móvil si está yo lo acabo de buscar no sé si logrará ver en la pantalla pero ahí lo vi en el teléfono está para descargar yo en lo personal lo he ocupado solamente siendo el receptor de las preguntas ya nunca lo he utilizado como tal para crear alguna pregunta interactiva lo que sí ha ocupado para hacer pregunta interactiva es Cajut que probablemente algún profesor lo haya ocupado con ustedes durante el año o el año pasado lo que estuvieron el año pasado Cajut es una más bien como de quiz interactivo eso también es personalizar tu trabajo en el fondo imagínense usted hacer un PPD una presentación que te la piden en equidad asignatura y se te ocurra hacer una pregunta interactiva típico cuando uno le dice a los compañeros dudas consultas preguntas y todos se quedan callados y como pasa una rodadora y como el profesor incluso te colocó en el apartado así como abajo como se evaluará si tu compañero está haciendo preguntas y te bajan la nota automáticamente bueno la volví a cambiar y ocupar no sé por Mentimeter ahora que la mayoría tiene teléfonos inteligentes la mayoría chiquillos y ingresos pum y así me eviten la pregunta por ejemplo y se la hago por ahí listo dinámico interactivo o el cabrón está ocupando tecnología está ocupando TIC o TIC para esto es un ejemplo y hay muchas otras aplicaciones chiquillos que ustedes probablemente van a ir conociendo o quizás ya conocen porque la han ocupado en otras asignaturas porque su hijo le han comentado que quizás en las escuelas la utilizan o algún familiar cercano o el tío por eso le fue la señal animaciones ya la animación y las transiciones chiquillos son quizás la forma más simple y básica de agregarle este sello de personalización a tus trabajos de hecho en el caso de presentaciones de Google en la versión de navegador puedo agregar tanto animaciones como transiciones ¿ya? en la pregunta la pregunta que ustedes saldrán es cuál es la diferencia chiquillos alguno de ustedes que ya haya trabajado con PowerPoint o presentaciones de Google ¿sabe cuál es la diferencia entre animación y transición? no ¿y el resto además del tiónico? una consulta o sea por lo que yo creo la transición es cuando uno los hace pasar así como sale como el látigo y aparece la imagen voy a volver ¿me dices como algo así? claro ya ok ¿y qué sería una animación? la mayoría dice que no ya tranqui si de hecho es normal que va a hacer ya chiquillos la transición como bien decía su compañera es esta cuando pasamos de una diapositiva a otra voy a volver un poquito más atrás eso que ustedes ven así eso que hubo así ¡uh! o ¡pah! se rompió esa es una transición es como el paso de una diapositiva a otra ya eso es una transición y una animación es lo que va a pasar ahora que como que aparece mágicamente no es como el clásico ¿ve que estaba bien? sí yo lo dije que estaba ahí mal dije que estaba ahí bien pues lo dije la parte de la transición bien no me acuerdo si la animación también bien estamos en que bien porque estábamos día en miércoles y todo está bien chiquillos no pero bien de hecho de eso se trata la transición es como el paso de una diapositiva a otra y la animación es este efecto que en el fondo hace que aparezca algo quizá en este caso es un texto puede ser una imagen puede ser quizá una gráfica ¿ya? que por lo general chiquillos es lo que más llama la atención del presentador de diapositivas cuando uno es niño ya yo te lo digo por experiencia cuando yo era niño hablo mis tiernos 11, 12 años 10, 11 años 10, 11, 12 más o menos y me hacían trabajar en computación con estas tonteritas lo que más le buscaba era agregarle transición de animación y mientras más de esto lo colocara es como si entiendes más bacán presentando tu trabajo porque era como la magia y la sorpresa de que no apostábamos para qué animación iba a traer iba a aparecer se iba a romper iba a ser así como un difuminado tipo versiana hay muchas chiquillas y es la manera más simple quizá o la manera más rudimentaria que tenemos de agregarle una animación a una presentación y darle ese carácter personal quizá más alegre que no sea tan plano como las típicas presentaciones que hacemos los profes que es como diapositiva 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 de incertidumbre de saber qué va a aparecer y de qué manera va a aparecer ¿saben en qué sirve mucho? por ejemplo cuando supongamos cuando uno hace quiz o ejercicios matemáticos uno puede hacer que el resultado aparezca como animación así como que deja el ejercicio y el resultado no aparece y le dice ya chiquillo corta el 2 más 2 y le coloca así ya voy a ir respondiendo y después tú en la siguiente cuando aprietas para que aparezca la animación aparece el resultado 4 listo bien para eso tiene utilidad en algunos casos yo por ejemplo también lo utilicé cuando me toca ver economía y hago yo hago cálculo en economía con los chiquillos y les digo ya calculen elasticidad de demanda ya les paso la fórmula y hagan el cálculo yo tengo con animación el resultado final y aparece y eso le da en el fondo cierto dinamismo a la clase diferente que te parezca el resultado al tiro ¿ya? entonces añadir animaciones y transiciones a tus presentaciones es una de las cosas más fáciles que se puede hacer para añadir un atractivo además las animaciones le permiten mostrar múltiples objetos en una diapositiva uno tras otro lo que da la oportunidad de enfocarse en un tema en específico lo que yo te hablaba con el ejercicio matemático por ejemplo o un cálculo en física o se va a llegar también en química chiquillos por ejemplo si la profesora supongamos están viendo tabla periódica y les coloca ya ¿qué simbolo? NA ¿a qué elemento químico corresponde? y les va preguntando van a decir sodio nitrógeno oro argón ¿cachai? plutonio no sé torio y eso y eso le va agregando esta idea en el fondo de poder enfocarse en un elemento e ir un ejercicio a la vez que a veces lo que ocurre es que uno les pone todos los ejercicios y ustedes van como a bien y no y no muchas veces no se dieron a pensar el por qué llegaron al resultado sino lo importante es completar con lo que se le pidió ¿ya? entonces tiene esa particularidad y ese es el plus que tiene en específico el tema de las animaciones ¿ya? no se puede lograr ese efecto de animación que es el efecto en el fondo de poder enfocarme en un tema con solamente en una diapositiva estática por ejemplo si te pregunto ahora ¿qué es lo que tú ves? vas a decir veo el monito del propio lenguaje con un teléfono y ahora ¿qué ves? veo el monito del propio lenguaje con un teléfono el título y el texto en el fondo de un momento vi un solo elemento y después vi el resto y eso me lo permiten las animaciones aquí ven ¿viste? el propio se movió miren ¿te da cuenta que se mueve? ¡uy! como mírenme cómo me muevo y lo botamos le hicimos bolita ahora bien ¿cómo puedo añadir una animación a un texto a una imagen? acá nos vamos a ir al menú insertar animación ¿ya? y aquí se va a abrir el panel de transiciones a la derecha si no ves ninguna opción de animación en este panel y solo aparecen opciones para aplicar transición pulsa el botón seleccionar un objeto para animación sé que seré chiquito chiquillos pero probablemente cuando nos queden unos 20 minutos más o menos yo voy a tener la clase y les voy a ir mostrando estas cosas en detalle desde mi computador y también que ustedes puedan ver en un primer momento qué es lo que pueden hacer desde su teléfono móvil porque lo mismo que les dijimos en algún momento chiquillos hay opciones que van a estar disponibles en la computadora y no en el celular y es evidente que para la pregunta esencial no te puedo pedir lo mismo no te puedo pedir lo mismo que yo podría hacer en el celular lo que puedo hacer en una computadora que lo que puedo hacer en el celular así que eso está considerado por si acaso chiquillo ¿ya? para que no no les sorprenda si quizás hay cosas que vemos en esta clase que no van a ser pedidas ni preguntadas en la pregunta esencial ¿bien? una alternativa también que tenemos es seleccionar el texto la lista el icono o la imagen que yo quiera agregar a una transición de hecho puedo escoger el texto tengo el mouse acá perdón déjenme cambiar acá el puntero puedo escoger el texto la imagen un icono ¿ya? y darle clic derecho y agregarle la opción animación puedo hacer todo el cuadro de texto como puede ser una parte del texto ¿ya? y le puedo dar esta opción de que se anime y aparezca al principio aparezca después o quizás desaparezca ¿ya? de hecho eso lo puedo hacer muy bien desde el computador que viene recuerden que el computador por lo general siempre va a tener opciones más robustas más completas que el celular el celular por lo general siempre va a estar muy recortado en este ámbulo ¿ya? entonces se va a insertar está acá van a dice animación miren vamos a insertar animación y aquí se despliega un cuadro y ahí voy a poder ir activando y moviendo los menús según corresponda ¿ya? podemos insistir eso lo vamos a ver con más detalles chiquillos probablemente al final de la clase cuando nos quede el tiempo para ver cómo funciona ya vamos entonces acá a la siguiente y se fue como un pajarito el panel de transiciones ¿ya? las transiciones como dijimos en un comienzo son el paso de una diapositiva a otra ¿ya? en el fondo es como el efecto de entrada o efecto de salida de una diapositiva ¿ya? el panel de transiciones que ustedes lo están viendo ¿ya? de hecho aquí dice diapositiva sin transición es decir está sin nada y yo puedo darle acá a una opción que dice fundido de entrada y aquí me dice al hacer clic después de la anterior o con la anterior y ahí yo tengo las opciones para poder elegir de hecho también me da la opción de cuál es la velocidad que quiero que tenga en el fondo esta transición quiero que sea lenta o quiero que sea bastante rápida eso es algo más bien estético más bien no afecta en el fondo la funcionalidad de la presentación el panel de transiciones va a estar a la derecha donde podrás configurar las diferentes animaciones para la selección que hayas realizado ¿ya? debajo tendrás un desmenú desplegable donde podrás elegir si quieres que la animación se activa al hacer clic o que empiece o bien con la animación anterior puedo pedir que sea automático o que sea manual por lo general la opción que uno más utiliza es que sea en base al clic ¿no? y yo presiono y haga el clic ¿ya? de hecho si me dan un segundo probablemente ahora ustedes bueno ¿sí? ¿Ailín? ¿no puede ser en PowerPoint? PowerPoint también tiene la misma opción pero funciona un poquito un poquito diferente en cuanto a la ubicación de los menús pero funciona de la misma manera es que me manejo mejor con PowerPoint ya mira en ese caso si te parece tú me puedes preguntar después al final de la clase y yo te indico bien el paso a paso de cómo es el menú tampoco me lo sé de memoria pero sé cómo hacerlo yo creo que sale una opción en las pestañas de PowerPoint que dice transiciones y ahí yo puedo ingresar a ver las animaciones y las transiciones en el menú de arriba ya entonces ahí funciona de la misma manera chiquillos lo puedes hacer ahí si me lo tienes más cómodo y tienes la posibilidad de acceder realízalo de esa manera no hay ningún problema ¿ya? bien los párrafos chiquillos yo puedo marcar la casilla por párrafos acá ahí aparece si quiero que la animación en los cuadros de texto aquí el profesor le llamó caja de texto pero es un cuadro de texto también se le llama para que se aplique en forma individual a cada párrafo que esté dentro del cuadro de texto ¿ya? y no de manera conjunta ¿ok? eso en el fondo que es lo que yo puedo seleccionar acá es que cada vez que yo le dé un clic por ejemplo va a avanzar un párrafo a la vez va a ir apareciendo un párrafo a la vez progresivamente y no va a aparecer todo el texto de un viaje ¿qué ventaja tiene eso? es que si yo estoy haciendo un listado una enumeración por ejemplo es más fácil que ustedes se vayan fijando punto 1 terminamos de fijar el punto 1 aparezca el punto 2 después el punto 3 punto 4 punto 5 y así sucesivamente piénselo por ejemplo si yo te coloco una serie de ejercicios matemáticos ya se ponga un listado de 10 y yo al costado tengo los resultados de los ejercicios y quiero que aparezca uno a la vez puedo seleccionar esta opción por párrafos y va a ir apareciendo un resultado a la vez y no todo de un viaje que si yo puedo ir desarrollando con más tranquilidad ejercicio por ejercicio ¿ya? es una ventaja que tiene o una opción que tiene que nos entrega en este caso presentaciones chiquillos para poder trabajar ¿se dan cuenta por ejemplo como hay transiciones que son más rápidas y otras que son más lentas? miren por ejemplo voy a volver a hacer esto ¿se dan cuenta que se demora un montón? y esta se demoró casi nada y esta también se demora un poco más ¿ya? esto chiquillo nos permite introducir a la diapositiva que íbamos a ver a continuación que es la que se llama velocidad de presentaciones de animación perdón la velocidad de animación chiquillos lo que permite es ajustar la velocidad con la que tú quieres que se reproduzca la animación este panel también le puedes agregar la transición a la presentación ¿ya? de hecho si se dan cuenta aquí aparece una opción que me dice todas las diapositivas ¿ya? y todas las diapositivas significaría que todas funcionarían con la misma transición y con la misma animación de hecho si le aprieto esa opción todas las diapositivas funcionarían de esta manera igual se ve terrible monito es terrible vaca en la cuestión o sea yo Sebastián de 10 años viendo esta presentación es como oh la cuestión vaca en quiero repetirla uuuh uuuh piensan chiquillos que hacer este tipo de animación hace 20 años atrás y ya quizás pasen relativamente peor abajo del radar porque estamos acostumbrados a avanzar tecnológicos chiquillos como las películas actuales que tienen modelado 3D animaciones efectos de fondo que tú no sabes diferenciar si el fondo es real o de mentira inclusive los videojuegos pero hace 20 años atrás chiquillos que es más o menos donde muchas de estas animaciones vienen acompañando no es que sean no iguales a esta pero no vienen acompañando era como se dice coloquialmente la última chupa del mate era como lo más top que tú pudieras encontrar en una presentación era que te hubieran animación pensaban que el tipo que hizo en la presentación poco más que era un diseñador gráfico el tipo trabajaba en microsoft pero ahora nosotros lo vi en retrospectiva es como algo bastante rudimentario bastante simple añadir transiciones aquí a ustedes les va a aparecer es como puedo yo agregar transiciones en la versión de computadora en la versión de computadora yo me puedo dar al panel de la izquierda esta vista que es vista de tira de película ya como se llama vista previa o vista en miniatura yo le doy un clic ya y me va a abrir una serie de menús y me va a dar la opción de cambiar la transición que en el fondo esto que nosotros veíamos acá esto esto es cambiar la transición y hacemos una transición de una diapositiva a otra aquí otra transición ya también puedo ingresar a través de los menús insertar transición ya y aquí se va a abrir este panel de transiciones ya en el cual puedo elegir la transición que a mí más me guste de hecho cada vez que yo elijo un modelo me va a dar una muestra de cómo ocurre esta transición ya en PowerPoint hace eso te muestro un ejemplo de cómo va a ser la transición de una diapositiva a otra elijo la que más me guste y también puedo ajustarle lo que es la velocidad a la transición si quiero que sea rápido o quiero que sea más lento según sea el caso por ejemplo solamente como un tip imagínense que en alguna presentación de diapositiva te dicen chiquillos tienen que su presentación tiene que durar un mínimo de 10 minutos inventan pero no te dijeron si incluían las transiciones supongamos que te falta como un minuto de material y no se te ocurre de dónde más sacar puede en el fondo hacer que las transiciones sean lentas ya y así ganar el minuto por ejemplo se dan cuenta que también puede tener utilidades prácticas como como diríamos colonialmente los niños computines aprovechar el book aprovechar el EI en el fondo el vacío legal que te dice la presentación debe durar 10 minutos pero no te dice si cono sin transición así que tú puedes quizás si quieres hacer que la transición sea lenta la animación sea lenta y así ganar esos segundos para poder completar los 10 minutos o superar los 10 minutos pequeñas pillerías que se me ocurrieron se me ocurrieron en el momento chiquillos que eso podría ser como un vacío legal dentro de un trabajo por ejemplo no estoy diciendo que lo hagan ni que lo aprovechen solamente se lo estoy comentando con fines educativos evidentemente por ejemplo esa transición esta podría ser súper lenta de hecho si yo cuento más o menos como un segundo dice aquí te dice el tiempo en segundos o sea que el profe el profe por ejemplo lo había calibrado para que fuera de .9 segundos o sea un segundo es que en velocidad media me da como dos segundos y medio es que si yo estivo al otro extremo quizás me da cuatro o cinco segundos ¿ya? si junto diez diapositivas diez por cinco son cincuenta serían cincuenta segundos o sea si tengo doce tengo el minuto ¿ya? o sea pequeñas pequeñas menudencias las cuales tú puedes caer ajustar la velocidad como bien te indicábamos anteriormente tú puedes ajustarla con esa esa barra en el fondo de desplazamiento que tiene ahí con indicadores de tiempo en el fondo ese circulito que va marcando donde yo lo ubique el tiempo en cuestión que va a demorar la transición ¿ya? en el fondo un deslizado para cambiar a una animación o una transición a la otra que quizás te guste más puede elegirlo y puede elegir simplemente cambiar la opción de hecho tú puedes en cualquier momento cambiarle la opción a la transición que tú escogiste nada te obliga a que te mantengas con la misma transición o sea no es que tú escoges una y te quedas con esa por siempre no tú puedes ir cambiándola de diapositiva en diapositiva o quizás una que tenías con esta transición no la quieres quieres volver a esta por ejemplo o sea eso se puede hacer sin mayor problema en el celular tenemos limitaciones porque el celular no te permite incorporar animaciones el celular solamente te va a permitir agregar transiciones ¿ya? eso tienen que tenerlo súper claro así que en la pregunta esencial probablemente se te va a pedir que incorpores más bien transiciones más que animaciones por un tema obvio de practicidad pero te puedo pedir que es algo que no está incorporado dentro del programa así que recuerden eso ¿ya? ya y vamos a quedar ahí chiquillos porque la idea es que en este tiempo podamos ver también cómo funciona porque vamos a ver la pregunta esencial querubina así que me voy a ir a la última diapositiva que dice pregunta esencial número 16 crea una presentación de tres diapositivas sobre algún tema que te apasione ¿ya? aquí tienen libertad chiquillas de escoger cualquier tema que les guste no se les va a juzgar por el tema no tiene que ser de la asignatura ni nada por el estilo les tocaba de mandar la pregunta al grupo de Whatsapp ¿ya? ustedes una presentación de tres diapositivas de un tema que te guste tu artista favorito tu videojuego favorito tu personaje favorito no sé quien sea quizás supongamos no sé yo solo quiero hacer el plumón pilot porque me gusta comer plumones pilot plumón pilot da lo mismo la primera tiene que tenerle un título llamativo imaginación piensa en un título que venda así como que diga oh me gustaría escuchar esta charla de esta persona porque el título me gusta ¿no? cuando ven así como el plumón no como el trazo de tu vida en color verde así reinventando lo que está me gustaría escucharlo ¿ya? una pequeña presentación chiquillo cuando me refiero a una pequeña presentación no me refiero a que hagan una biografía gigantesca sino que un párrafo chiquillo no se compliquen un párrafo breve así como no sé el por qué te gusta por qué es tu ídolo quizás si una cita es que cuál es su canción favorita y por qué ¿ya? si tu ídolo o quiere hablar del abrazo de Arturo Vidal con Claudio Bravo el por qué para ti es más importante que el abrazo de Maipú no sé inventen ahí chiquillo en un par de líneas un párrafo no se compliquen la existencia ¿ya? y la tercera debes acompañarlo con un video una imagen o una ilustración chiquillo si les complica insertar un video bueno una imagen no se compliquen chiquillo vuelvo a insistir simplicidad ¿ya? ¿profe? ¿dígame? ahí la imagen solamente la imagen nada más que eso no tiene que ir acompañada con texto nada no puedes colocar si quieres una descripción así como fotos de tal ah ya ya o sea no no es como un análisis de la imagen no es como tampoco un pie de página de una foto de un diario no pueden colocar no se supongamos yo voy a colocar no se charles arangues y ahí y coloco el título el príncipe de Alemania el príncipe de Puente Alto Alemania charles arangues y coloco charles arangues el mejor jugador de la historia de Chile porque el tipo juega bien el loco pone para la pelota gana la sudamericana gana dos copas américa y le invento algo y de ahí coloco una foto de charles arangues punto eso no se compliquen en la existencia ahora si están utilizando la versión de computadora chiquillos puedes ojo puedes no es obligación puedes agregar animaciones y o transiciones ya no es obligación ya por si acaso si pueden y quieren probar háganlo si no quieren o quizás se les complica mucho la pista no lo hago ¿ya? lo fundamental es que crean una presentación de tres diapositivas ¿ya? ahora ¿qué voy a hacer? yo voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir primero la ventana de mi computadora para mostrarle algunas cositas de las cuales estuvimos hablando en clase y de ahí en el tiempo que nos quede chiquillos mostrarles desde el teléfono cómo crear tres diapositivas cómo insertar una imagen y todo el teje maneje para que ustedes puedan crear la pregunta esencial de la mejor manera posible ¿ya? así que de eso se va a tratar esta parte final de la clase déjenme mientras puntero automático déjenme acá vamos a cerrar acá vamos a volver a hacer cambio no vamos nada a volver a hacer cambio porque voy a pedir si creo una nueva copia ¿ya? voy a aquí dejar de compartir y ahora voy a compartir chiquillos una pestaña en Google que tengo como nueva pestaña ya y ahora ustedes debiesen estar viendo una pestaña del navegador para entrar a presentaciones de Google es slides .google.com slash create ¿ya? si ustedes quieren ingresar desde la pregunta esencial ingresen desde la pregunta esencial se van donde dice agregar trabajo y van a poder agregar una presentación de de PowerPoint ¿ya? de hecho yo lo voy a hacer desde el teléfono eso de que ustedes ven que yo tengo una diapositiva en blanco con un título de hecho yo voy al tiro a insertar dos diapositivas más y lo puedo hacer apretando a enter ahí está tengo el título voy a crear no sé inventar me aburre ¿ya? y aquí tengo el título yo lo haría de la siguiente manera yo les voy a mostrar cómo lo crearía yo ¿ya? ustedes lo pueden tomar como referencia pueden utilizar un orden diferente está bien yo les voy a mostrar más o menos cómo yo crearía la pregunta esencial o cómo la desarrollaría primero el título luego acá colocaría la información estoy inventando chiquillo no es que sea así supongamos que ahí terminé mi texto ¿ya? tendría entonces la primera diapositiva esta con el título llamativo la descripción y aquí tendría que agregar la imagen del gato me voy a ir voy a irme acá a insertar en el caso de de la versión de computadora yo puedo insertar inclusive una imagen desde internet voy a colocarme acá insertar desde la web y aquí me abrió un menú de google y aquí yo voy a colocar gato romano el gato que tengo en la casa y vamos a colocar la foto vamos a seleccionar esa foto del michis y en el computador me dice se seleccionó una imagen insertar me va a decir creando imagen y aquí me va a aparecer la foto del michis y ahí está la foto del cucho no se preocupen si les queda esto acá atrás esto no va a afectar lo más bien y aquí voy a colocar el cucho y ahí tendría mi presentación hecha con las tres diapositivas con el título con el texto y con la imagen ya aquí vamos a empezar a jugar chiquillo si ustedes se dan cuenta las peticiones que yo te hice estarían completadas estarían completadas ya lo más básico listo ahora yo puedo agregar acá personalización a mi trabajo supongamos voy a agregar un tema le voy a agregar un tema para que tenga mayor caché más colorcito y se vea más bonito de hecho si ustedes ven acá acá están los menús me voy a ir donde dice tema se despliega este menú y voy a elegir un tema cualquiera ese y ahí me cambió el tema se dan cuenta como estéticamente cambió todo eso lo habíamos visto o lo habíamos conversado la semana pasada ahora supongamos que yo le quiero agregar alguna transición o alguna animación ya de hecho yo me puedo ir acá a insertar vamos a ver que no está aquí en el menú de diapositiva ingreso diseño de diapositiva duplicar borrar omitir cambiar fondo aplicar diseño transición transición voy a ingresar ahí y aquí me dice transición de diapositivas ninguna si se dan cuenta tengo seleccionada la primera diapositiva está marcada se nota que está marcada con un color diferente voy a decir ninguna y aquí me despliega este menú y tengo disolver desaparición mover desde la izquierda mover mover diapositiva desde la izquierda desde la derecha desde la izquierda girar cubo galería yo voy a colocar disolver y aquí tengo el tiempo que sea rápido lo rápido serían más rápido serían 5 segundos lo más lento perdón 5 segundos y lo más rápido 0 segundos que sería que no existiera le voy a colocar un segundo y aquí me dice aplicar a todas las diapositivas en este caso le voy a dar que sí si yo no quisiera me podría elegir para cada uno una transición diferente aplicar para todas no sé si se dan cuenta en la imagen espero que se logre observar pero acá en la parte izquierda aparecen unos circulitos que me indican que hay una transición esa transición se va a ver cuando yo le dé a modo presentación ¿ya? ahora bien supongamos que ya tengo esto le agregué una transición yo le quiero agregarle una animación porque se le quiere agregar solamente a la foto del cucho que lindo el cuchito y aquí fíjense que yo seleccioné la imagen del gato y aquí me voy a ir donde dice animación de objetos agregar animación y aquí me dice fundido en la entrada fundido en la salida le vamos a colocar vamos a colocarle entrar desde arriba estoy acá en presentaciones de google chiquilla no estoy en powerpoint esta es del drive de hecho estoy desde google drive ahora de hecho estoy desde de hecho si te das cuenta arriba aparece la barra de dirección de internet que dice docs.google.com slash presentation estoy desde el navegador si tranquilo de hecho es que son similares las opciones por eso que usted quizá tú te confundiste ¿ya? de hecho aquí le voy a dar a entrar y aquí le voy a cambiar el tiempo a la entrada le voy a colocar 1,5 segundos ¿ya? listo y listo ya estaría de hecho ¿qué voy a hacer ahora? me voy a iniciar presentación ustedes van a ver los cambios que esto tiene está la pantalla en negro el cucho de hecho voy a volver a ¿por qué lo voy a hacer? ahí vamos a partir desde acá el mejor amigo del hombre el gato ¿se dan cuenta cómo en el fondo no hay una transición así como que sea como cambia de de un golpe sino que va como progresivamente ¿por qué el gato? porque son bacán y cazan ratones y ahí la foto del cucho no es tapo presiono de nuevo y aparece la foto del gato ese chiquillo en palabras simples son las animaciones ¿ya? no es nada más complejo no es nada más difícil ¿ya? sé que quizás suena como muy muy te diré no sé mira vamos a cambiar a ver si se ve diferente no pero eso es una transición a ver a ver a ver ajá ya aquí algo pasó que yo hice más chiquillos a aplicar a todos vamos a hacer la prueba ahora de nuevo ¿ya? yo te digo yo tampoco me manejo mucho en esto así que voy aprendiendo con usted ¿ven qué cambió? ¿se dan cuenta que se desliza de un costado a otro como yo le como yo le planteé la animación? así funciona en el caso de la computadora ¿ya? creo no sé si chiquillos si quedó claro si alguien quedó con alguna duda si no para pasar ya al teléfono móvil profe dime disculpe sí dime sé que igual me lo ha explicado hartas veces pero cuando yo termine hacer todo esto para compartirlo le llegue a usted usted me lo ha explicado pero todavía no ya lo está haciendo desde el computador o desde el teléfono desde el computador ya en este caso sí te tendrías que entrar a cambiar de hecho dame un cachito ya voy a cambiar esta presentación de acá me voy a salir voy a entrar a classroom el problema que tengo acá es que tengo la cuenta de profesor así que no voy a ver ingresar a mostrarte cómo enviar la tarea a ver si tengo la cuenta como estudiante acá no la tengo dame un momento voy a agregar una cuenta la cuenta de estudiante que tengo para poder ingresar ya esto ustedes no dicen dónde estar viéndolo pero por favor 2.0 me voy a dejar así que me quede así por favor ya un segundito porque ahora voy a ingresar a la calle de mi cuenta de estudiante para que tú la puedas ver ya profe gracias voy a continuar soy alumno ya tú probablemente ven y ves una ventana así cuando ingresa a classroom me voy a segundo nivel medio jornada noche trabajo en clase ya me voy a semana 16 en serio la pregunta no tienen la oye soy pájaro la voy a abajo ya sorry chiquillos dejé la pregunta esencial en la semana 15 porro mío ahí está la la tenés que comenzar ahí chiquillos porque me equivoqué probablemente cuando la cargué la cargué en la semana 15 pero está acá la pregunta ver tarea y acá te tienen la opción de agregar o crear y aquí tu carga es el trabajo si tú quieres crearlo desde acá te vas a me dice crear nuevo presentaciones profe se le quedó pegado a la pantalla parece lo está compartiendo no se le quedó pegado espérate voy a no yo sé lo que pasó es que cuando cambié mira voy a hacer lo que pasó dame un cachito voy a volver acá tú entras acá tú entras a tercer nivel básico perdón a esta ventana ahí a esta ventana tú llegaste ¿cierto? sí profe ya agregar o crear y te va a crear una diapositiva te va a crear una presentación que dice en qué caso dirías de misma pregunta esencial semana 16 voy a cambiar el tiro y y te debe aparecer una presentación así y aquí tú creas la presentación profe dime cuando uno hace eso en agregar o crear aparece a mí se me explica otra cosa en la pregunta esencial ¿qué se te despliega? se despliega google trade vínculo archivo ya y más bajo crear nuevo dice documento presentaciones hojas y dibujo presiona presentaciones ya y ahí se te dice la presentación sí ahí lo está creando ya y se lo va a crear después ingresas ahí y lo desarrollas ¿ya? ahora lo voy a mostrar dime apareció como bloqueado ventana emergente permítela ¿cómo? perdón debes permitir en el fondo la ventana emergente ¿ya? ¿alguna otra pregunta de cómo se hace en el computador? sí hasta esa parte estoy claro pero para compartirlo apretó red donde dice compartir nomás y le llegó no porque tú ya la creaste desde acá ¿cierto? lo creaste desde la pregunta esencial ¿lo creaste desde acá o no? no me metí entonces lo terminas y luego cuando lo termines te vas a agregar o crear y apretas google drive y ahí buscas el documento ya profe y ahí lo buscas y me lo vas a enviar ¿ya? muy amable gracias de nada voy a cortarle desde acá chiquillos y voy a compartir ahora desde el teléfono prefiero hacer esto ahora chiquillos para que ustedes puedan quizás ir trabajando desde ahora ¿ya? así que sorry si voy un poquito sobre la marcha rápido pero igual recuerden que esto queda grabado dejar de compartir ¿qué me hizo? ah tengo abierta la cuenta de acá denme un cachito déjeme salir de acá voy a seguirme todas las cuentas cariño disculpen me caí porque cerré las cuentas así que estoy desde el teléfono ahora me puso en el teléfono ¿cierto? sí ya bueno si me caí de acá porque cuando me pedía cerrar las cuentas cerré todas las cuentas así que ahora voy a compartir desde el teléfono ¿ya? así que voy a empezar a compartir de acá supongo que ustedes están viendo mi pantalla compartida ¿cierto? sí se ve ya se ve es que la descripción ya no tengo como la tengo recepción ahora de hecho voy a ingresar de nuevo acá al al Meet con mi cuenta de Profe así que comienzo porque a ver si voy a tener ahí sí chiquillos perdón se me desactivó la audio ya ahí sí aquí está viendo este mi teléfono voy a ingresar acá a Classroom como estudiante no sé que estoy como profe déjame un segundo este es el problema de tener muchas cuentas chiquillos ya tip segundo nivel medio jornada noche voy a ingresar preguntas anteriores semana 16 voy a ingresar y aquí voy a agregar trabajo y tengo dos opciones crear la presentación por fuera y cargarla por Google Drive o bien crear la presentación desde acá crear presentación y ahí me va a crear chiquillo una presentación en blanco y me la creo ya y veo probablemente voy a ver esto con de ingresos ya usar teléfono no no quiero usar mi teléfono como control remoto gracias ya y acá voy a darle los toques y me dice toca dos veces para añadir título toca dos veces para añadir subtítulos que es lo que yo les recomendaría hacer primero de hecho voy a ver si puedo girar el resto de esta manera ¿alguien tiene el micrófono encendido chiquillo? que se escucha como un ruido de fondo no ya solamente el oído no me falla todavía chiquillo no está bien el oído todavía no me falla chiquillo ya tengo ahí una diapositiva voy a llegar a título dos más aquí voy a llegar un título de cuerpo aquí ustedes se dan cuenta me pregunto automáticamente qué tipo de diapositiva quiero crear y después de la tercera supongamos voy a colocar una que diga solo título y tengo mis tres diapositivas ya listas me voy a la primera agrego un título y le voy a colocar usted inventen un título chiquillo yo le voy a colocar no sé no se me ocurra nada más chiquillo la hora ya no me da para pensar mucho chiquillo el país de de los terremotos súper súper origínico yo no pude ¿qué te pasó chiquilla que no pudiste? agregar trabajo crear presentaciones ya es que está muy lento está terrible ya pero mira si quizás en este momento no puedes quizás lo ideal sería que me pusiera la atención quizás es como estás con la clase ¿vi? ahora se abrió una cosa y ahí no sé cómo la agregó dos veces había que apretar ahí está ya ¿pudiste? ya bien sí ¿y ahora cómo la agregó la diapositiva? te das cuenta que abajito yo no tengo girar la pantalla te das cuenta que abajito aparece donde sale la diapositiva aparece como esta forma que está acá que es como una diapositiva y un más abajito en el caso mío abajito a la derecha presionas ahí y se te va a desplegar un menú y eliges qué diapositiva quieres ocupar o eliges tú cualquiera ¿ya? y aquí vamos a colocar ya y agregas tres diapositivas tienes que agregar entonces dos más además de la primera que viene vamos a ver como título vamos a poner ¿qué es qué es un terremoto vamos a colocarle es un movimiento de tierra ¿ya? listo tenemos entonces la diapositiva uno y dos hecha y ahora nos vamos a ir a la tercera que me pide agregar una imagen yo voy a agregar cualquier imagen chiquilla en honor al tiempo para agregar una imagen me voy al signo de más que es el menú insertar insertar imagen me dice desde las fotos o desde la cámara no puedo cargar una imagen directamente en internet así que yo me voy a ir desde la cámara en este caso como ejemplo y voy a sacar una foto al chat lo típico que hago ahí saco la foto le doy el visto bueno que me gustó la foto y voy a insertar la imagen acá ¿ya? ustedes buscan una imagen chiquillos que se relacione con el tema que están hablando ¿ya? no sean como yo y ahí estarían las tres diapositivas y si te das cuenta eso era lo que te pedíamos ahora usted mira profe si le quiero agregar alguna transición tendríamos que comenzar acá a buscar cómo insertar transiciones que probablemente esté por acá ¿ya? no están acá deben estar entonces en más círculo tampoco yo te lo digo soy súper honesto yo generalmente no me manejo acá así que estoy aprendiendo con ustedes así que vamos a irnos a cambiar el tema compartir exportar destacar detalles por ejemplo vamos a cambiar de tema vamos a elegirle cualquier tema recuerden chiquillos que también les planteamos que las opciones de transición y de animación no están disponibles en el móvil así que ya con eso ustedes estarían listos con su trabajo y eso sería ¿ya? no es tan tan difícil chiquillos como ustedes se lo imaginan de hecho es cosa de ir tomando la práctica por eso partimos con lo más sencillo que en este caso era el tema de que ustedes aprendieran a crear una presentación a escribir en la presentación colocar un título a aprender a agregar diapositivas y así de a poquito chiquillos de hecho todo esto lo vamos a ir trabajando semana tras semana clase tras clase ¿ya? pero con esto ustedes ya tendrían listos lo que es la pregunta esencial ¿ya? dudas consultas preguntas que tengan chiquillos sobre esto antes de terminar profe en el título yo puedo establecer como una pregunta para el título es libre chiquilla puedes gracias de nada ¿ya? y eso chiquillos ¿alguna consulta que tengan? ¿alguna inquietud que tengan querubinas? ¿ya? supongamos que aquí está listo ya lo terminé cierro cierro y aquí está guardado de hecho hay dos archivos porque parece que primero lo trabajé desde la computadora ¿ya? supongamos que está listo y me voy terminé mi trabajo entregar y se mandaron y se acabó preguntas en ser entregadas eso es chiquillos cualquier duda o inquietud que tengan chiquillos recuerden que el día de mañana también tenemos clases las pueden hacer al comienzo de la clase chiquillos por si algo no les quedó del todo claro ¿ya? también si están durante el día me pueden escribir dependiendo del horario chiquillos poder responder o no en la noche me es difícil contestar el día de mañana porque estoy hasta las 10 y media con clases al igual que ustedes así que se me hace difícil ¿ya? si quieren chiquillos tener retroalimentación ojalá lo ideal es que lo puedan mandar hasta el día de mañana ¿ya? porque el viernes se hace más difícil poder retroalimentarlos en honor al tiempo ¿ok? si no hay dudas consultas chiquillos terminaríamos por hoy agradecido por la asistencia espero que la clase les haya sido de utilidad que les sea explicativa y les sirva también para poder responder su pregunta esencial ¿ya? y ojalá que estén muy muy bien que tengan un muy buen fin de jornada y nos estamos viendo el día de mañana jueves así que chau chau chiquillos chau Nicolás